... Bueno, ya empezó la reconstrucción, ya están las obras en marcha y nosotros ya vamos a partir clases presenciales en el recinto, en las nuevas dependencias, no va a estar todo finalizado, pero los espacios que son esenciales para iniciar las clases iban a estar habilitados, así que ya una tranquilidad para los padres y apoderados que van a poder retomar clases en las dependencias del Instituto San Miguel.